Si tenías un montón de mods instalados y fuiste a abrir, qué sé yo, Steam, Rockstar Game Launcher, Epic Games, no sé, donde tengas el GTA V, le diste a jugar y te apareció este error que estás viendo aquí, pues hoy te voy a enseñar cómo solucionarlo. También este vídeo te va a ayudar si el GTA V se te crashea, se cierra solo o no funciona. Aparte de que no tendrás que borrar los mods que tengas instalados, o sea, si ya tú tienes mods instalados y haces todo este proceso, ya debería de funcionarte normalmente el GTA V. Ok, vamos a darle a quien no, vamos a cerrar esto. Y bueno, lo que usaremos será el Scrihook 5, que por cierto tienen que cerciorarse de que sea la última versión, o sea, de que se haya actualizado. Yo para este vídeo, bueno, esperé a que se actualizara. Y bueno, para saber si está actualizado, te vas a la página del Scrihook 5, que les dejaré aquí abajito en la descripción, le das aquí en descargar. Y fíjense que aquí dice 18 de octubre, que bueno, es el día que estoy grabando este vídeo. Y bueno, la versión es esta. Para tú saber si la versión coincide con la de tu GTA V, sencillamente te vas a la carpeta del GTA V. Ok, voy a abrir mi disco duro, juego, frente foto 5, ya que bueno, yo lo tengo instalado aquí. Tú sencillamente tienes que buscar donde tengas instalado el GTA V. Y aquí lo que vamos a hacer es bajar hasta donde, bueno, veamos el GTA V.exe, este que dice aplicación. Que bueno, casi todos dicen así, pero lo único que se llama GTA V sin más es este. Y para asegurarnos de que sea el .exe, damos clic derecho, propiedades, y fíjense que aquí dice .exe. Aquí lo que vamos a hacer es irnos a detalles, y aquí nos dirá la versión del GTA V. Y fíjense que es la misma, exactamente la misma, que está, bueno, en la página del Scrihook 5. Entonces, si esta versión y esta versión coinciden, quiere decir que ya el Scrihook 5 está actualizado para su GTA V. O sea, para la última versión del GTA V. Y por cierto, el Scrihook 5 tarda de 3 días a una semana en actualizarse. Yo, por ejemplo, en este caso solo tuve que esperar unos 2 días, más o menos. Ok, vamos a cerrar aquí, cerramos aquí, vamos con lo siguiente que viene a ser esto de Scrihook 5.net. Que para descargarlo es muy sencillo, se van a la página que dejo en la descripción, le dan aquí donde dice .zip, y listo. Lo siguiente viene a ser esto de .iniFiles, que este lo descargarán aquí en, bueno, el GameConfig. Este es el anterior GameConfig que yo he utilizado, y lo que hacen es bajar esto aquí, y bueno, aquí donde dice .iniFiles, le dan aquí, y lo descargan. Lo siguiente viene a ser esto de, bueno, gpad huster, packfile limit huster, esto de, bueno, fbox. Estos archivos sencillamente van a la página y le dan descargar. Y por último y no menos importante, esto que es el GameConfig que estoy usando últimamente, que la verdad me ha funcionado mejor. Aunque lo malo es que no es compatible con el mod gráfico Redux. Sin embargo, con los demás mods que existan, pues sí es compatible totalmente. Y para descargarlo sencillamente se van aquí a lo que viene a ser, bueno, la página de ese GameConfig. Bajan aquí y descargan la versión experimental. Solo le dan aquí, y listo. Aunque algo muy importante, y es que si esta versión experimental, qué sé yo, está inestable o lo que sea, también pueden utilizar la versión estable. Solo le dan aquí para descargarla. Aunque yo te recomiendo mejor la versión experimental, ya que, bueno, está mucho más actualizada y mucho más, por decirlo así, al día para que todos los mods, bueno, sean compatibles, ¿no? Y bueno, recuerden que todos los links a todo esto, bueno, se los dejaré aquí abajito en la descripción para que vayan más fácil hacia ellos y no se pierdan por el camino. Ok, vamos aquí a Scripthook 5, lo abrimos, lo ponemos para acá, vamos ahora a donde se instaló nuestro GTA V, que en mi caso, bueno, disco local de juegos, Grand Theft Auto V. Y bueno, ustedes solo buscan donde tengan instalado el GTA V. Vamos aquí a lo que viene a ser la carpetita BIM, abrimos, elegimos todo esto y pasamos para acá. Ok, aquí vamos a reemplazar. Vamos con lo siguiente que viene a ser el Scripthook 5.net. Lo abrimos, lo ponemos para acá. Aquí vamos a agarrar todo esto que viene aquí y vamos a pasarlo para acá. Le damos a reemplazar igual, vamos a, bueno, cerrar esto aquí, vamos a abrir Inifiles, lo ponemos para acá. Vamos ahora a pasar estos tres archivos que vienen aquí. Lo que sea .toml, también .ini y .ini. Solo esos archivos son los que vamos a pasar, así que, bueno, pasamos para acá. Aquí vamos a reemplazar, vamos a cerrar aquí. Vamos ahora con el Gpad Huster. Aquí vamos a pasar únicamente el .asi, así que, bueno, pasamos por acá. Le damos a reemplazar. Ok, esto cerramos aquí, vamos con el Pack File, lo abrimos, ponemos para acá. Vamos a pasar únicamente este archivo .asi. Bueno, le damos a reemplazar. Vamos con lo siguiente que viene a ser esto de Fbox, así que abrimos, ponemos para acá. Vamos a pasar únicamente el .asi, así que, bueno, lanzamos por acá. Damos aquí en reemplazar. Vamos a cerrar aquí y vamos ahora con lo que viene a ser el Game Config, así que abrimos, ponemos para acá. Recuerden algo muy importante que dije al principio del video y es que este Game Config no funcionará para el mod gráfico Redux. Sin embargo, para todos los demás mods sí funcionará correctamente. En tal caso de que tú quieras usar el mod gráfico Redux, te recomiendo mejor irte, bueno, por el Game Config que yo usaba antes, que viene a ser este que está aquí. Que, bueno, solo lo descargas desde aquí. Pero, bueno, para los demás mods yo siempre recomendaré de ahora en adelante este que está aquí. Que, bueno, es el que vamos a instalar a continuación. Así que vamos aquí a Install, entramos allí, entramos en Manual y aquí vamos a elegir la versión más actualizada. Fíjense que está desde la 2060 hasta la última que viene a ser esta, la 3351. Así que, bueno, entramos a esta carpeta. Y este archivo que está aquí lo vamos a pasar a donde diré a continuación. Así que, bueno, ya cerramos aquí el GTA V. Bueno, la carpeta del GTA V. Abrimos el Open IB. Ok, en modo grande foto 5 de Windows. Ok, en lo que sea ahora ponemos para acá. Vamos a darle en modo edición. Le damos que sí. Y, bueno, aquí nos vamos a Update. Luego, Update.rpf. Damos clic derecho. Mostrar en la carpeta de mods. Command, Data. Y aquí lo que vamos a hacer es pasar ese archivo. Así que, bueno, vamos a agarrarlo de aquí y lo pasamos. Y, bueno, en lo que hayamos hecho eso ya funcionarán absolutamente todos los mods que nosotros tengamos instalados sin ningún problema. Ya pueden borrar todos estos archivos que ven aquí. Cerrar, bueno, cualquier página que tenga abierta. Y, como digo, ya estaría listo. Recuerda que esto lo tienes que hacer cada vez que se actualice el GTA V. Así que, en lo que se actualice, tú descargas todo lo que te muestra en este video. O sea, todos esos archivos. Y haces todo el proceso otra vez como te expliqué en este video. Un agradecimiento muy especial a todas las personitas que están aquí en esta lista por hacerse miembros del canal y apoyar monetariamente la creación de contenido. Y, bueno, recuerda que tú también puedes ser parte de los miembros de este canal presionando el botón azulito ese que dice unirse que está aquí al lado del botón suscribirse. Y, bueno, recuerda que tengo Discord. Así que, si te quieres pasar por allí, serás totalmente bienvenido. Y, bueno, si te gustó este video, dale like, comenta, suscríbete, comparte que la verdad me ayudarías un montón. Y, bueno, señores, hasta un siguiente video.